Hoy te voy a contar cómo es comprar una línea aquí en España Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Andis y bienvenidos a mi canal El tema de hoy es bastante corto, sencillo, la verdad que comprar una línea de teléfono aquí en España No es nada difícil ni muy complicado, pero creo que es uno de los pasos principales que hay que hacer al llegar a España Porque es muy importante estar comunicados, no solamente con sus familiares, sino también al momento de encontrar un trabajo Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte a mi canal y seguirnos por nuestro Instagram, oleanipisoviajes También tenemos un blog donde subimos mucha información acerca de mirar a España y también entre otras noticias En ese blog también te contamos nuestros viajes y nuestras experiencias y lugares que hemos visitado Que te pueden servir para planificar tu viaje Entrando ya en el tema del video, nosotros lo primero que hicimos fue averiguar cuáles son las líneas telefónicas que están en España Cuando ya teníamos esa lista, porque es bastante líneas, o sea no son tres compañías, son varias compañías que hay acá en España Decidimos averiguar es, ajá, esa compañía me obliga o no a estar con ellos por un tiempo Es decir, la permanencia Nosotros decidimos escoger una línea sin permanencia Luego después averiguamos, ajá, cuál es el más barato y qué servicios ofrecen que esté pues a lo que yo quiero Luego que averiguamos eso, fuimos a estas tiendas que son tiendas de reparar teléfonos Venden accesorios para teléfonos, hasta hay kioscos que venden que si radio, cositas así Pero dice recargamos líneas telefónicas Hay unos que tienen un logo grandísimo que dice Digi o algo así Esos lugares venden chip para teléfonos Está bueno que tú vayas decidido a lo que quieres comprar Porque si le preguntas al que vende, te va a vender lo que quiere Y no lo que te conviene Entonces, claro, hay unos buenos vendedores que te dicen si no, esté más barato Pero hay otros que no sé si es porque reciben beneficio o algo, pero ellos te dicen O es porque es lo que más vende, entonces te ofrece lo que más vende Por eso yo te recomiendo que hagaslo como nosotros hicimos Averiguamos qué líneas hay y qué precios ofrecen Además de eso, vamos al lugar y qué es lo que piden para tú poder comprar Lo único que te piden es el pasaporte Más nada Usted tiene el pasaporte y la plata y ya tienes el chip a tu nombre Eso es lo bueno de acá en España Que tú puedes ya ir al lugar con tu pasaporte a comprar el chip Y ya está tu nombre Otra cosa que quería decirle es Por lo menos nosotros decidimos colocar una línea que sea prepago Que no me amarre a pagar una mensualidad ¿Por qué? Porque si el día de mañana, ni Dios lo quiera, estamos en un momento crítico Lo que menos voy a querer es otra deuda Entonces prefiero tener una línea que yo pueda pagar cuando tenga la plata Cuando tenga la disponibilidad Porque si este mes yo no lo puedo pagar, puedo estar tranquila Igual tengo la línea, pero no se me acumula una deuda Entonces eso fue otra cosa que hicimos Así que bueno, eso es todo, este es un video bastante corto, informativo Para que cuando vengan no tengan miedo de comprar un chip Porque la verdad que es bastante sencillo Y sin complicaciones Recuerda que tenemos redes sociales De las cuales puedes comunicarte con nosotros Si tienes alguna duda o necesitas alguna ayuda Nosotros tenemos un Twitter que es Oleani4 Tenemos un Facebook que es Oleani Viajes Tenemos un TikTok llamado Oleani Viajes Tenemos un Instagram que es Oleani Piso Viajes Por cualquiera de los medios puedes seguirnos, puedes apoyarnos También recuerda suscribirse a nuestro canal Y gracias por vernos y acompañarnos en este video Y nos vemos en un próximo video Chao, chao Chao